¿Qué es el audiovisual? Para hablar sobre él nos acompaña su directora Daniela Góez. Bienvenidos a Directores. Hoy estamos con Daniela Góez, directora del cortometraje Universo Humano. Ella es estudiante de la Universidad de Afit, del pregrado en Comunicación Social de cuarto semestre. Daniela, bienvenida y contanos un poquito de qué se trata este cortometraje que realizaron precisamente en una clase de la universidad. Bueno, muchas gracias por invitarme. El cortometraje Universo Humano consiste en un trabajo que hicimos con Diego Fernanda Montoya. Era un final para una materia y pues la historia nació de un cuento que yo me encontré en algún momento. Es de Elmo Valencia, una de ahí está muy importante pues de Medellín. Y pues el cuento a todo el grupo le gustó y decidimos montarnos en la película de armar un proyecto grande y pues decidimos que íbamos a hacer un stop motion, que íbamos a utilizar plastilina y montamos pues el cuento de esa forma. ¿Cómo fue experimentar con esta nueva técnica o ya habías tenido experiencia antes con el stop motion? No, era la primera vez y al principio fue muy estresante saber pues todo lo que lleva el detrás de cámaras y hacer todo eso y pues el modelo de, el modelado de los muñecos, estar pensando en que las fotografías tenían pues que hacer cientos para una escena que duraba pocos segundos, que los muñecos se caían, que un montón de cosas. Entonces fue un trabajo en equipo muy difícil por una experiencia muy, muy grande. Fue muy interdisciplinario porque tuvieron que aprender me imagino a modelar, otros grabando bien que hicieron también un detrás de cámaras muy chévere, otros haciendo pues las fotografías, la iluminación me imagino que tenía también que ser muy específica. Contame un poquito sobre, o contanos más bien, sobre cuáles fueron las diferencias de producir un audiovisual con esta técnica a producir un audiovisual como lo hacemos normalmente pues con video. Yo creo que diferencias no hay, más bien que uno tiene que trabajar con, la diferencia es el material, que uno no tiene que manejar actores sino muñecos, pero de resto el trabajo pues hay trabajo de guión, hay que estar pendiente pues de que no se puede transcribir todo el cuento, sino que hay que omitir partes y sacarlas más importantes, hay también que modificar diálogos, todo el montaje viene a ser igual, en la música hay que estar pendiente de las escenas, la única diferencia que yo le veo es el material con el que se trabaja, pero todo el trabajo de producción viene a ser igual a que si hicieras un documental. Igual el montaje, ¿también viene siendo lo mismo? En el montaje es una cosa más de trabajarle con las manos, porque teníamos que coger cajas de cartón, entonces teníamos que pintar, hacer simular la sangre, porque Ícaro vive pues en la barriga de la mamá, entonces había que hacer mucho trabajo manual, entonces es como más, más de dedicación y de estar mirando que todo quede muy perfecto, no es ir a buscar una locación, sino más como de trabajar. Mencionaste a Ícaro, contame un poquito de qué se trata esa historia de Universo Humano. Bueno, Universo Humano es de un niño que nace hacia adentro, entonces él listo, vive su vida normal, la mamá se traga todo para que él esté bien, juguetes, comida, vestuario, y el niño llega un momento en el que se empieza a preguntar, ¿y yo qué hago acá? Entonces ahí el cuento pues según lo interpretamos nosotros, es como, nosotros en este momento nos preguntamos muchas veces pues, ¿qué hacemos acá? Y eso mismo se preguntaba a Ícaro, es como traspasar todas esas cuestiones existenciales que uno se hace en algún momento, traspasarlas a un niño y a una historia infantil, entonces en eso consiste en que Ícaro se pregunta qué hace ahí y decide ser astronauta y empezar como a buscar todas esas respuestas y se pierde, se pierde en el mundo de su madre y la historia queda como inconclusa y eso es como el novenito del cuento. Bueno, fue un trabajo muy especial, algo que tuvo mucho, que suenó mucho aquí en la universidad, incluso lo pudimos ver en el lanzamiento del Media Lab y supe que estuvieron nominados a unos premios en la universidad UPB. Contanos en qué consistían esos premios y qué pasó con eso. Fue un concurso que realizó la universidad, pues nos dimos cuenta y de una metimos el cortometraje a participar, participaron ocho cortometrajes de diferentes universidades y quedamos seleccionados, fuimos uno de los tres que quedamos seleccionados y nos dieron una visita, una visita no, pues sí, conocer un director de cine y nos dieron un reconocimiento pues en un evento en la UPB y pues sí fue muy chévere esa experiencia de que otras universidades conozcan lo que uno está haciendo acá. Qué bueno, me alegra mucho que esa experiencia haya sido tan enriquecedora y qué bueno poder transmitirle como todo eso a los estudiantes que ahorita de pronto pues estamos experimentando con un montón de formatos, de nuevas formas de realizar audiovisuales, de nuevas plataformas. Ahorita, ¿ustedes piensan seguir trabajando en el tema o ya quieren pasar de pronto a otro estilo, a otro tipo de trabajos? Nos quedó encantando el tema y pues estamos mirando a ver qué más ocurrencias, así no sea pues trabajos de materia, sino como nosotros buscar por otras partes, a ver qué podemos proponer. El tema nos quedó gustando bastante y estamos pues mirando a ver qué otras cosas se nos ocurren y qué más podemos armar. Bueno, ojalá sigamos viendo entonces un poquito más del trabajo de ustedes y yo creo que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Directores. Gracias. En nuestro mundo existe un universo que nadie había explorado, el universo humano. Yo lo hice hace varios años. Disfruté viajando por el universo de esta bella mujer llamada Cielo. Ella muy ansiosa esperaba mi nacimiento, pero su vientre crecía y crecía y yo seguía cómodamente en mi hogar. ¿Qué nombre te pondré si eres tan especial? Se preguntaba mi madre. Al fin, luego de mirar el cuadro de Ícaro que tenía en su habitación, resolvió ponerme el mismo nombre. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? ¡Claro! Dijo el zorro. Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros cien mil niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a otros cien mil zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Mi madre, siempre preocupada por mi bienestar, encontró la manera de cuidarme desde el exterior. Se tragaba todo lo necesario para que yo fuera feliz y estuviera cómodo. ¡Mamá! ¿Quieres un caballito? ¡Sí! Así mi madre se tragó un caballito de madera para que yo jugara con él. Y luego se tragó más juguetes y yo me sentía cada vez más feliz y acompañado. Y aún más en Navidad, cuando me regaló un pino con bombillas rojas. Yo estaba impresionado porque en mi hogar se veía aún más rosado e iluminado. Parecía una lámpara. ¡Sí! Cumpleaños Feliz Este soy yo, en mi cumpleaños más feliz. Esa mañana mi madre se tragó el principito y ese mismo día terminé de leerlo. Luego muchas dudas surgieron en mi cabeza. Mami, ¿qué hago aquí encerrado? ¿Qué? Levantarse, coger el tranvía, cuatro horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, cuatro horas de trabajo, la cena, el sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, con el mismo ritmo. Es una ruta que se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo, pero un día surge el porqué, y todo comienza con esa lacitud teñida de asombro. Al no encontrar las respuestas en los libros decidí ser astronauta y explorar por mi cuenta el universo de mi madre. Ella sin decirme nada me sorprendió con un traje espacial y un cohete. Y así, tras el viaje en mi nave espacial, recorrí el universo de mi madre. Y finalmente, embriagado de tanta belleza, caí en su torrente circulatorio y allí quedé girando y girando. Y finalmente, embriagado de tanta belleza, caí en su torrente circulatorio y allí quedé girando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!